Y ahora nos vamos a Salta porque esta historia debe ser única en el mundo. Es una rebelión de monjas de clausura. Cuando hablamos de rebelión decimos que las monjas de clausura, en este caso estamos hablando de carmelitas, mujeres que se consagran y se encierran para orar, han decidido presentarse a la justicia a denunciar los malos tratos del obispo, o sea, de su superior. ¿En qué consisten estos malos tratos? En violencia física, violencia verbal, ataques psicológicos. Es una denuncia que ya para que llegue a la justicia tiene que haber sido algo pesado. ¿Y qué pasó que, porque ellas aseguran que esto se dio durante los últimos años, muchos años, qué pasó que quebró la situación y se decidieron a ir a la justicia y a denunciarlo? Esto es realmente un caso sin precedentes. Nahuel Guzmán está en Salta, me imagino, que con una sociedad Nahuel absolutamente conmucionada con esto que acaba de pasar. Buenas tardes, Soledad, Rolando, ¿cómo les va? Así es, desde el pasado 12 de abril, cuando se conocieron las denuncias contra el monseñor Cañelo, quien es la autoridad máxima de la iglesia en Salta, la provincia de Salta está envuelta en un escándalo. La verdad que es muy grande lo que se está viviendo en estos momentos. En plena Semana Santa, ustedes fíjense que el 12 de abril, la provincia de Salta, una provincia sumamente religiosa y católica, estaba viviendo los días santos. De esta manera se conocieron las denuncias y empezaron a salir a la luz los distintos ataques que venían surgiendo y viviendo las monjas que viven aquí, en el convento San Bernardo. Forman parte de la congregación de Carmelitas Descalzas. Ellas no tienen contacto con el mundo exterior, únicamente abren durante la mañana y durante la tarde, de 4 a 6 de la tarde, para vender rosarios y distintos objetos para que vengan los turistas y así sobrevivir. Bueno, en esta ocasión no abrieron, las puertas se encuentran cerradas y es por esto que vamos a acercarnos para ver si por ahí podemos obtener algún testimonio sobre lo que está pasando. A ver, Nahuel, preguntas concretas. ¿Qué es lo que denuncian? Cuando hablan de violencia física, violencia psicológica, ¿hay algún detalle de la situación? Y aparte, ¿hace cuánto que se da esta situación? Bueno, Soledad, mirá, mientras tocamos te digo que estos ataques se dan hace bastantes, pero bastantes años. Se habla de dos años aproximadamente que se vienen sufriendo estos ataques, pero una relación quebrada entre estas monjas que viven aquí en el convento y el arzobispado de Salta, que ya viene quebrada hace poco más de 20 años. Hay toda una disputa allí que la verdad nunca se solucionó. Es una disputa que nació desde que estas monjas son devotas de la Virgen del Cerro. Aparentemente, Monseñor Cañelo nos compartiría estas ideas y hay que sumarle que la Virgen del Cerro no está reconocida por la Iglesia Católica y de esta manera se armó ahí el escándalo y se viene viviendo los últimos años. Semejante conflicto por si corresponde o no adorar a una Virgen. Es de un nivel de dogmatismo importante. Estamos hablando de una discusión incomprensible para quienes estamos por fuera de ese credo, pero además por fuera de ese grado de fanatismo. Digamos, llegar a un maltrato a mujeres que son monjas de clausura, digo, es desmesurado por lo menos. Fíjense que estamos hablando de violencia tanto física como psicológica. Según lo que contó la abogada de las víctimas de las tres monjas de las 18 que viven aquí en el convento San Bernardo, eran permanentes los hostigamientos y los distintos tipos de violencia que venían sufriendo en los últimos años. Vos fijate que Soledad ahí mencionaba cuál es la razón por lo que se explotó ahora y por lo que vienen denunciando en estos momentos. Claro, qué quebró, Nahuel, qué quebró ese silencio, porque ellas mismas denuncian que esto lleva muchos años. ¿Cuál fue el detonante para decir vamos a denunciarlo? Sobre todo teniendo en cuenta que lamentablemente la iglesia se caracteriza por ser una institución donde todo queda, todos los trapitos quedan adentro. Lamentablemente, digo, porque han pasado muchas cosas, pero ¿cuál fue el quiebre? A ver, Soledad, vos fijate que como te mencionaba, las monjitas que viven aquí son monjitas que no tienen prácticamente relación con el mundo exterior. Sí. Justamente la monja que realizó esta denuncia es la madre superior, la que prácticamente era superior de todas las monjas, las 18, y no habría un detalle por el detonante, se podría decir, no se conocería. Sin embargo, como te digo, hace aproximadamente dos años se vienen sufriendo estos hechos. Eso es lo que afirma la abogada de estas tres monjas. Y de esta manera, en cuanto a lo judicial, se sigue hablando. Y justamente ahora el 3 de mayo, Monseñor Cañelo, junto a otros dos miembros también del Arzobispado de Salta, porque no es solo el Monseñor, también tenemos a, por ejemplo, Martín de Lizalde, que forma parte del Arzobispado de Salta, y tenemos a Lucio Ajaya, quien es un cura también, que está implicado en esta causa. Están citados para una audiencia el 3 de mayo. De esta manera, no prestaron testimonio ahora, pero siguen a la espera. Mientras tanto, te tengo que decir a vos, Soledad y Rolando, y a toda la gente que logramos charlar con el equipo de la corresponsalía, con el abogado de Monseñor Cañelo, y nos comentó que está esperando la llegada del expediente para ver todos los detalles de la causa. De esta manera, nos confirmó que mañana lo vamos a tener en exclusiva para América. ¿Cómo es la vida de estas monjas? Porque para el común de la gente no sabe cómo es la vida cotidiana de las monjas de clausuras, de las Cameritas de Calde, que por otra parte están en ese convento que debe ser del siglo XVII, y que está en el centro de Salta, y es un lugar que vos caminás por ahí, te quedan mirándolo. Esa puerta. Y quien quiera que va a Salta, el capital lo ve. Esa puerta, dos años. ¿Cómo es la vida de ellas? Vos decís que a veces salen a vender, pero pueden hablar con la gente. ¿Cómo es la vida cotidiana de estas 18 monjas? Bueno, las monjitas atienden de 9 a 12 a la mañana y de 16 a 18 de la tarde para vender. Sin embargo, algunas veces no pueden recibir algunas visitas de familiares, y según nos comentaban los vecinos, todos los días a la tarde vienen a buscar a una de las monjas para realizarle tratamientos médicos. Esas son algunas de las condiciones que se pueden realizar. Mirá, aquí nos vamos a acercar a la señora. ¿Cómo le va? Señora, ¿cómo le va? ¿Usted para qué viene aquí al convento? Yo vengo a pedir por la salud y por un bebé, nada más. ¿Está enterada de todo el escándalo que pasó? No, no, no sé nada, no sé nada. Soy de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Vos fijate, mirá ahí, Rolando, que viene gente en este horario, porque es el horario cuando vienen a comprarle. Se largan filas y filas. O sea, cualquier otro día, Nahuel. Y de esta manera vienen a acercarse. Cualquier otro día, esa puerta se abre y vos podés acceder al convento y podés incluso comprar alguna artesanía que las monjitas hacen. Eso pasaría cualquier día menos hoy. Exactamente, justamente los vecinos nos comentaban que les parecía raro que justamente hoy no hayan abierto. Vos fijate que, mirá, intentamos nuevamente tocar la puerta para ver si nos lo van a atender, pero no hay respuesta. Los fines de semana también suelen vender masitas y cosas dulces, nos comentaba los vecinos. Está anclado en el tiempo, ni timbre tiene. ¿Cómo, Rolando? Que está anclado en el tiempo, en serio, ese lugar. Ni timbre tiene. Exactamente, no tiene ni timbre, tiene la puerta. Vos fijate, como te decía, no tienen contacto con el mundo exterior. Únicamente, también lo que nos comentaban los vecinos es que son muy solidarias. Afirman que a la mañana, aproximadamente a las 6, 7 de la mañana, se arman también largas filas donde las monjas les dan de comer a la gente. Son muy, pero muy solidarias. Y a retribución, a manera de retribución, la gente viene a dejarle alimentos también. Y obviamente venden ellas para tratar de sobrevivir día a día, para tratar de vender los alimentos. Pero este escándalo, la verdad, que envuelve y las envuelve en estos momentos, es muy, pero muy grande. No hay ningún tipo de comunicación oficial, o sea, la acción de las monjas y de la madre superiora, como vos acabas de decir, es con la justicia. No piensan comunicarle a la sociedad ni a los medios lo que ha ocurrido. Por el momento no, se manejan únicamente con su abogada, la doctora Claudia Lamas. De esta manera, ella es quien salió a dar declaraciones y afirmaba el tema de los hostigamientos. Afirma que la violencia psicológica y física era constante y que en los últimos años la venían sufriendo. Lo más llamativo, chicos, es que, como te mencionaba, las denuncias son de tres monjas, pero las 18 están de acuerdo y las 18 firmaron lo que es la denuncia. Y de esta manera vamos a ver cómo sigue el caso. Nahuel, contame un poco cómo es el problema entre la adoración a diferentes vírgenes. A ver, vos fijate, Rolando ahí te comentaba. Mirá, hace aproximadamente más de 20 años, María Livia, conocida, muy reconocida por todos los turistas y la gente que viene aquí a Salta, tuvo un sueño. Ella soñó con la Virgen de la Inmaculada. De esta manera vino a avisarle a las carmelitas y es por esto que el pedido que le habría hecho la Virgen a María Livia es que se avise de boca a boca que tenían que reunirse allí, donde actualmente se encuentra el santuario de la Virgen del Cerro. A partir de ese momento, chicos, se produjo una ruptura entre lo que es la congregación de las carmelitas descalzas y lo que es el arzobispado de Salta. Esto debido a que no está avalada la Virgen del Cerro por la Iglesia. A ver, a ver si entiendo. No está reconocida por la Iglesia Católica. A ver si entiendo, Nahuel. La Virgen del Cerro sería un culto más popular, como aquí puede ser, no sé, la Virgen de San Nicolás, un culto más popular que irrumpe dentro de la tradicional liturgia de la Iglesia Salteña. Pero al que viajan, o sea, hay una estimación por la cantidad de personas que viajan al cerro a verla. El último caso que nosotros mostramos incluso fue el de Esteban Bullrich cuando fue a verla. O sea, hay gente que directamente va a la provincia para escucharla, para verla esos minutos que atiende. O sea, lo que querían las monjas era que se reivindique el lugar de ella. Exactamente. Lo que se afirma por ahí, chicos, es que únicamente la Virgen del Cerro se habría construido únicamente para fines turísticos. De esta manera, de ahí vendría el enojo por parte de la Iglesia Católica aquí en Salta. Como les digo, no está reconocida actualmente. Y es más, allí arriba no se dejan realizar misas por parte de la Iglesia Católica. Pero a ver, pasemos el limpio de esto igual, Nahuel, porque se entiende perfectamente el conflicto. Se entiende que la Iglesia, con su pensamiento y su tradición, no acepte esto que está ocurriendo en el cerro. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de violencia de género. Estamos hablando de violencia psicológica y física. ¿Cómo se pasa? Hay un arzobispo que dice que quiere dominar a las monjas que le resultan desobedientes porque oran a otra virgen. Y ante la desobediencia, digo, pero ante la desobediencia... Mirá la peregrinación de la Virgen del Cerro. No, es que mueve multitudes. Pero digo, ante la desobediencia de las monjas, el arzobispo las golpea. Por eso hablamos de dogmatismo, ¿no? Exactamente. Es una muy difícil situación, chicos. Violencia de género, física, psicológica, que se venía sucediendo aquí. Y según la abogada, y un testimonio que logramos recoger nosotros por parte de la corresponsalía, es que existirían cámaras aparentemente adentro del convento, por lo que por ahí estaría registrado alguno de los hechos de violencia que se habían originado en los últimos años. Sí, entre paréntesis, ahí sigue llegando gente que va a golpear la puerta pensando que está abierto, ¿no? Claro, con sus cámaras de fotos. Es un lugar impactante, es hermoso. Sí, un lugar que se llena de turistas. Y mirá, no obtienen respuestas. Vamos a consultarle, mirá, un momentito. Señora, ¿cómo le va? ¿Por qué viene aquí al convento San Bernardo? Sí, porque es un monumento histórico. Yo trabajo de guía. Ellos son pasajeros turistas que descubren Salta. Y queríamos contar, bueno, un poco la historia de Salta. Nos dicen que está abierta todos los días, pero sin embargo, hoy no abrieron. No sé bien los horarios. Nosotros recién llegamos, a ver. Sí, de 17 a 18. Ajá, bueno, ya son más de las 18. De hecho, no sé si estuvo abierto antes. Muchísimas gracias, ¿no? De nada. Ahí escuchábamos, chicos, de 16 a 18 es el horario cuando vienen y abren las puertas. No dejan pasar hasta adentro. Únicamente abren aquí en la entrepuerta. A veces saben una, una sola, y ahí pueden acceder hasta el principio de la sala las personas. De esta manera, vamos a ver si abren enseguida o si no, es un caso excepcional, porque todos los días vienen abriendo. Gracias, Nahuel. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Nahuel. 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 Gracias por ver el video.